Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje ace Son siete los pecados que te quiero cometer Llegamos a la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la tope y la arena se vienen Estoy pa' darte loco como el tenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toco y la arena se viene Estoy pa' darte loco como el tenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca he puesto un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M, cuando la toco ya de la se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M, cuando la toco ya de la se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby, pon la alarma, que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se cree Tranquila, no lo de Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Si tú le artista me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te diga que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se gana Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Se trepe y dice que yo soy su nana Ella tú me conoces, te siento por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M, cuando la toco yo de no se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M, cuando la toco yo de no se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ya, 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 ya Gracias.